Víctor, una racha de dos victorias de manera consecutiva para los Leones que lo colocan ahora a un partido de los Tigres del ISEI en el segundo puesto de la clasificación. Sí, de verdad estamos muy contentos por el juego de hoy. Yo creo que se hizo un trabajo extraordinario. Muy buena combinación de la parte ofensiva del equipo que estábamos esperando que explotara y hoy pudimos ver eso también. Los pitchers pudieron aguantar lo más posible la ofensiva del ISEI y la defensa de nosotros estuvo extraordinariamente bien. Así que muy contentos con los resultados de hoy. ¿Cuál crees ha sido la clave? Yergan en un partido por una carrera que había sido complicado para los Leones. Hoy arrancan temprano en el marcador, mantienen la ventaja durante el partido. ¿Cuál ha sido la clave en estos dos encuentros para los Leones llevarse la victoria? Mira, número uno es la ejecución que hemos tenido, pero algo que no se ve desde fuera es la integración que han tenido los muchachos. Yo creo que en estos últimos partidos han seguido conectándose bastante bien, levantándose uno con otro. Si alguien falla, el otro va y se le pone al lado. Oye, tranquilo, tú lo vas a agarrar en el próximo turno o tú vas a ser mejor pitchero en el próximo inning. Yo creo que esa armonía que se está mostrando nuevamente ahí en el equipo ha sido esencial porque tú siempre necesitas esto en estos momentos de tanta ansiedad. Los muchachos han podido manejarla de la manera correcta y bueno, vamos el martes con todo lo que tenemos a buscar esa victoria. El martes nuevamente se enfrentan a los Tigres. De lograr una victoria, los Leones estarían empatando, restando todavía unos cuantos encuentros más en el round robin. ¿Cómo se preparan para ese encuentro? ¿Se tiene el lanzador a vidrio definido? Lo vamos a anunciar lo más pronto posible. Yo creo que ya mañana lo estaremos anunciando. Y la preparación, tú sabes, es con todo. Con todo, pero sin entrar en ansiedad. Yo creo que la ansiedad en estos momentos es un poco traicionera. Simplemente en creer en la preparación que tenemos, en el grupo que tenemos, que cada uno de los peloteros de nosotros puede aportar para que el equipo pueda ganar. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ustedes.